Mi época favorita del año ya casi está aquí y es por esto que hoy vamos a hacer una tarta sin gluten, sin horneado y muy fácil para que sorprendas a todos en las reuniones de diciembre. Hoy está pasando una tormenta tropical por Taiwán, así que es posible que escuches algunos ruidos extraños, ya que no es posible aislarlos por completo. Así que, sin más que decir, comencemos. Comienza remojando media taza de dátiles o ciruelas pasas en media taza de agua hirviendo. Y sumérgelos en el agua lo más que puedas para que se suavicen todos y deja reposar. Mientras los dátiles terminan de remojarse, que se demoran aproximadamente 10 minutos, voy agregando en una procesadora una taza de almendras. Un tercio de taza de avena en hojuelas. Procesa hasta que tengas una clase de harina gruesa. Y recuerda hacer pausas para remover la mezcla y dejarla también descansar un poquito para que no se vaya a sobrecalentar. Y terminemos con una mantequilla de almendras. Cuando tengas esta textura, estará lista para agregar los demás ingredientes. Pasados los 10 minutos, drena los dátiles y no tires el agua de remojo. Agrega los dátiles remojados, 3 cucharas de aceite de coco y una cucharita de extracto de vainilla. Y vuelve a procesar. Utiliza una espátula para raspar los bordes y vuelve a procesar nuevamente hasta que tengas esta textura. Que quede una masa lo más uniforme posible. Si está muy seca, puedes agregar un poquito del líquido del remojo, pero en este caso está perfecto. Para armarla, utiliza un aro de tarta o un molde desmoldable previamente engrasado con un poquito de aceite de coco. Como tiene todas estas perforaciones, voy a poner un acetato para que salga mucho mejor. Lleva la mezcla y comienza a esparcirla por toda la superficie, tratando que quede lo más parejo posible. Y ve llevando también a las paredes laterales. Si creas algún rotico, pon un poquito de mezcla y vuelve a pasar la cuchara. Y ahora vamos a terminar las paredes. Trata que las esquinas queden en un ángulo de 90 para que quepa más relleno. Si quieres un resultado más rústico, déjalo así. Y si quieres uno más prolijo, pasa la cuchara por los bordes para que sea plano y queden mucho más paredes. Lleva a la nevera para que tomen más estructura. La masa que sobró la estiré hasta que quede un poquito gruesa. Y aquí voy a cortar con un cortador de galletas para hacer algunas decoraciones para la tarde. Y lleva a la nevera mientras hacemos el relleno. Para el relleno, agrega una taza de chocolate al 70%. Media taza de leche vegetal caliente. Yo generalmente la hago con leche de soya, pero hoy, porque se me acabó en la mañana, la estoy haciendo con crema de coco. Y hoy Apolito nos está acompañando en la cocina. Y licúa. Agrega media taza de leche vegetal, pero esta vez lo más fría posible. Y licúa hasta que todo esté bien integrado. Cuando hayas terminado, saca la base de la nevera y agrega la crema o ganache de chocolate en la tapa. Hoy tenemos a Apolo de supervisor. Y aquí víbrala un poco para que esté lo más pareja posible y para que salgan algunas burbujas. Puedes utilizar una espátula para darle un poquito de textura antes de llevar a la nevera. Ahora lleva a la nevera y te recomiendo que le pongas algo encima para que la superficie no se reseque. Deja la tarta en la nevera de una a dos horas. En este caso yo la dejé de un día para otro porque la luz ya no estaba tan buena. Quita el aro para darle más textura, al menos al ojo, utilice la mitad de la receta de esta crema de chocolate y le agregue tres cucharitas de leche vegetal para que quedara más sedosa. Para decorar, llévala a una manga pastelera y utiliza la boquilla o grulla que más te guste. Quita el acetato y decora con la crema de chocolate. Puedes cambiar de grulla y termina de decorar con fruta que esté en temporada. Algunas de las decoraciones con los sobrantes de la masa. Le voy a poner también algunos arándanos para más contraste de color. La piel de la naranja confitada. Y por último, unas ramitas de romero a azúcar. Y así se ve esta tarta navideña una vez terminada. Realmente está demasiado linda. Seguro impresionarás a muchos de tus amigos y familiares. Y ahora el mejor momento. Está muy suavecita. El momento es la verdad. Es fácil de sacar. Y vean esta cremosidad. Está demasiado delicioso. Espero puedas utilizar esta increíble tarta sin horneado para sorprender a tu familia, a tus amigos en esta Navidad. Si quieres seguir descubriendo muchas más recetas sin productos animales para esta Navidad, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos muy pronto.